En la cadena de filiales del Granadilla juegan los protagonistas de nuestra siguiente historia. Se celebró recientemente el Día Internacional contra la Homofobia, la Tralfobia y la Bifobia. Y hemos hablado de inclusión con Alex y Hugo, dos jóvenes futbolistas transexuales que nos han contado cómo viven este proceso. A sus 22 y 18 años, Alex y Hugo están en pleno proceso de cambio. Son jugadores de fútbol transgénero y han elegido jugar en el Granadilla Teide. Cuando me llegó la oportunidad de jugar aquí, en un equipo femenino, ya yo siendo Hugo, dije bueno, siempre ha sido mi sueño, no voy a rechazarlo porque sea un equipo femenino. Hay una frase que dice Bero Boquete, haremos grande el fútbol femenino cuando lo dejemos de comparar con el fútbol masculino. Al final es un deporte que cambia mucho en un femenino y en un masculino. Y no por la del físico ni nada, sino por la forma de jugarlo. Una cosa es la biología que tengas, porque los chicos juegan diferente que las chicas y todo lo que tú quieras. Pero yo soy un chico, me siento un chico. Y si no empiezas un proceso hormonal, no te van a dejar jugar con chicos. Llevo tres meses en testosterona. Yo estoy muy cómodo, pero si tuviese la oportunidad de jugar con un equipo masculino, si me da la oportunidad, intentaría jugar en el equipo masculino. Yo seguiría luchando por seguir jugando, con lo cual seguiré en un equipo tanto femenino como masculino, el que pueda estar. Y lo disfrutaré yo creo que igual y supongo que me aceptarán igual. Ahora son parte de un equipo que les apoya y les respalda, dando ejemplo así de una inclusión total. Aquí da igual, no hay etiquetas, no les va a importar si eres un chico o si eres una chica. Aquí no te van a decir nada. Tanto las compañeras como el cuerpo técnico, todos apoyan demasiado, nos apoyan bastante. Y son los que están ahí siempre, que si necesitamos algo, ellos están para nosotros. Yo pienso que yo también he tenido mucha suerte en el equipo que estoy jugando. Porque yo, por ejemplo, estuve hace un año en Barcelona y fui a un partido y dio la casualidad de que me encontré con un chico que es transe en un equipo. Y estaba viendo el partido y la verdad que se llevó, pero de insultos, lo que no está escrito. Y decía, pero ¿cómo puede ser que se lleve tantos insultos? La cara más dura de una realidad que hay que erradicar y que cada vez tiene menos hueco en nuestra sociedad. Sí que me llevo, lo dicho, insultos en el campo de fútbol, pero yo me río y les contesto de una manera asertiva. Y es que hasta aquí el camino no ha sido fácil. Yo lo tacho como una experiencia de la vida, o sea, yo no me considero que haya sido malo haber sido una mujer. Entiendo muchas cosas que no entiende una persona que solo ha estado en el cuerpo de un hombre. Al final yo no rechazo lo que fui, pero sí que hay gente que se siente más cohibido en ese tema. Es que yo soy un chico, un chico, un chico, un chico y yo lo entiendo. Porque al final nosotros somos chicos y queremos que nos vean como chicos. Cuando yo empecé en todo esto no tenía apoyo, podría decir casi ni de mis padres, porque mis padres no se lo creían, era una completa locura. Y si te sientes más cohibido, no quieres hacer nada. Bueno, yo he tenido un cambio muy grande desde que ya dije, mira, me da igual lo que piensen los demás. Pero al principio sí que te sientes mal contigo mismo. Todo piensas que por qué a ti, por qué me tuvo que tocar a mí. Me siento mal conmigo mismo, estoy todo el día mal hasta que por fin sales y eres quien quieres ser. Así, sin trabas ni etiquetas, personas libres y liberadas que mandan un mensaje muy claro. Pase lo que pase, luchen por lo que quieren ser, porque al fin y al cabo tienes que sentirte bien contigo mismo y no se sentir bien a los demás.